saber conciencia malojillo es una planta medicinal que posee un aroma semejante al limón por su alto contenido en vitamina c combate la gripe es un excelente espectorante y descongestionante para niños y adultos una cataplasma con los tallos es una estupenda mascarilla facial es eficaz contra infecciones de la piel urinaria y pie de atleta también se utiliza como repelente de insectos es antioxidante antiséptica antibacteriana y diurética unas compresas alivia dolores de vientre cabeza musculares incluso de reumatismo una infusión caliente de malojillo es antiinflamatoria y analgésica con efectos ansiolíticos inópticos y antidepresivos que ayudan contra el insomnio y la ansiedad un vaso de infusión fresca endulzado con unas gotas de miel ayudan a mejorar la digestión y controlar afecciones gástricas soy piacoa busca en mis redes más saberes ancestrales saber conciencia